El super muñeco o aquel bebé Nace un primero de abril Nace un primero de abril Aquí en el distrito federal en el hospital Juárez Mi papá me llevaba a Acapulco me traía para acá, para allá Yo estoy enamorado de Acapulco también porque fíjate que raro me llevó a las luchas yo era un niño de 4 o 5 años y me cayó un luchador a mis pies o sea, lo derriban o lo sacan y cae a mis pies y ese luchador era Chanok que era el campeón de aquellos tiempos de guerreros, donde él pierde la máscara con el centauro cayó porque le di la máscara satinada antes las máscaras eran satinadas pero hacía a mis pies aquí era yo un niño cayó aquí a mis pies y me di cuenta de lo hermoso que era el deporte de la lucha libre y también que mi papá pues ya luchaba sí, mi papá luchaba con el nombre del sanguinario el señor Alejandro Palafox en paz descanse él fue el que me da la semilla te voy a decir por qué él no quería que yo luchara él quería que estudiara pero él tuvo la culpa porque me llevaba al gimnasio me llevaba a recoger sus máscaras con el señor Ranulfo López que estaba aquí en San Antonio Tomatlan en una calle y se llamaba su negocio la esclava del arte entonces llegaba yo y veía máscaras del Rayo de Jalisco de mil máscaras de tinieblas del santo y él me llevaba por sus equipos y entonces me fui empapando de lo que era la lucha libre compraba revistas desde los cuatro o cinco años veía revistas de lucha entonces yo creo que cuando tú le siembras la semillita a un hijo de lo que quieras de cualquier deporte pues lo vas empapando de lo que te gusta me llevaba a entrenar porque yo estaba muy subido de peso yo tenía 60 kilos a los 12 años 65 entonces estaba gordito y me llevó a entrenar box primero pero me gustaba el ring me gustaba y me decía hace ejercicio y hace ejercicio estuve un tiempo con el maestro Félix Pinoza en box en los baños Providencia que estaban atrás del mercado Miscalco aquí en México muchos los han de conocer o en Monterrey han de conocer ese mercado muy famoso de ropa y ahí empecé y ahí empecé a ver a Ray Mendoza al matemático a Huracán Ramírez claro me decían que eran ellos pero si la fisionomía tú te das cuenta que son ellos porque llegaban sin máscara los villanos primero segundo estaba muy jovencito el tercero a Rocambole que fue el villano quinto a Leopardo Negro que fue el villano cuarto los llevaba su papá a Mario Prado que es el papá de Huracán Ramírez actual entonces y vi a gente joven que empezaba ahí el pirata Morgan el hombre bala el verdugo híjole tantos y tantos luchadores y tantos que no se conocen como te voy a mencionar al Tiburón Negro al Costeño Nava Pedro Nieves que nunca los conocieron en provincia ni nada eran luchadores locales de aquí pero era otro tipo de entrenamiento y fuera muy fuerte y si aguantabas olvídate después empecé a entrenar en un en un deportivo que estaba enfrente del aeropuerto se llamaba El Peñón era un deportivo grandote tenía yo 12 años ya a los 14 años ya me arrumeaba ya me paraba de cabeza puentes etcétera y tenía un amigo que se llamaba Gregorio y un día llega un señor que era amigo de mi papá y me dice no quieres luchar le dije no se va a enojar mi papá y dice no anímate y el muchacho Goyo me anima y yo tenía 14 años y él tenía 13 y debutamos en la arena yucla textil a veces digo como un salvete de 14 años andaba para acá y para allá y fue en el estado de México y debutamos como los equiguas uno y dos y yo le decía ¿qué es eso? me gusta el nombre y son como unos indios y debutamos ganamos en la primera lucha y me dan 5 pesos de plata fue mi primer sueldo y mis camiones pero mi papá él luchaba a las 4 de la tarde en San Juan Paticlán bueno a las 4 empezaba la función y a las 7 8 se acababa y en la yucla textil empezaba a las 5 de la tarde terminaba como 8 o 9 de la noche o más tarde pero yo terminaba la primera lucha y regresaba a raíz de la primera lucha me dice regresan y me dan mis 5 pesos ahí me vengo bien contento para acá pero mi papá los domingos me mandaba a la iglesia y entonces este ¿cómo te fue? pues ya yo le ganaba la llegada bien este se me quedaba viendo pero pues sudado gordito güerito y no me decía nada o sea seguro que está yendo la iglesia así ya me preguntaba pero pues ya me la sabía yo y que vieron no pues que la parábola de San José la la cena de Jesucristo la traición de Judas etcétera más en semana santa entonces en la arena San Juan Particlán había un señor que luchaba como yo de franco y le dijo en los vestidores dice ahorita voy a la yocla dice ya anda luchando tu hijo y este dice mi hijo si mi hijo no lucha si ahí anda yo creo que fue muy consciente porque me dio vida como tres meses y un día llego vivíamos aquí en la colonia penitenciaria y llego y veo que estaba mi hermano en la esquina y dice mi papá te está esperando con el cinturón en la mano no pues imagínate entreme dice de donde vienes le digo de la iglesia de donde vienes de la iglesia no en el tercer cinturonazo aflojé de luchar y quien te dijo que era luchador entonces me abre la camisa y esa tarde recuerdo que se me hizo tarde llegué tarde a la casa y estaba yo todo lleno de moretones y de manazos en la espalda en el pecho me abre la camisa y dice mira como vienes él quería evitar que que yo fuera luchador no me dio una paliza ese día pero no me quitó el gusano o sea fue difícil pero no me quitó las ganas después mi papá se iba igual a Acapulco a Chilpancingo en una gira se va y me dice mi mismo amigo dice oye hay una función en Puebla en un pueblito vamos digo no porque si se da cuenta mi papá me va a dar otra pambisa y me dice vamos y vamos y los rines de antes hijo estaban muy feos entonces en el contorno en la lucha me zafo la clavícula no es un dolor horrible llegué con mi mamá y me decía aye ver no entiendes no entiendes tú y este total que me llevo con un viejito que le doy gracias a Dios que hasta la fecha me ha respondido mi clavícula y este me acomodó un huesero este y de ahí seguí seguí tuve muchas altibajas me fracturaron la mandíbula tuve muchos altibajos pero no dejé de soñar es lo que yo le digo a todos los jóvenes sueña que es lo que quieres a donde voy como estoy estoy bien preparado puedo llegar a competir con los grandes pero si no te preparas pues a donde vamos hay muchos que son soñadores pero son flojos para el gimnasio y eso que ahora el gimnasio es más fácil antes era una disciplina muy dura pocos duraban en la lucha libre pero ha cambiado te estoy hablando de 1970 80 contra el 2021 ya casi 2022 pues ha cambiado la lucha era más duro mira principio empezabas a correr sentadillas empezabas con 10 hasta 100 las que aguantaras ya no podías lagartijas cuello después del cuello te ponía Ray Mendoza unas pesas para hacías el puente olímpico con el cuello y a levantar las pesas después de eso lucha olímpica lucha grecorromana cuerdas que los luchadores antes no las usaban mucho pero ahora sí ahora creo que usan más las cuerdas que la luna entonces era una ah y ahora dicen que el vale todo no antes se llamaba a rendir siempre ha existido la lucha mira siempre es increíble pero clasificas a los luchadores hay luchadores que no les gusta lo rudo lo duro hay luchadores que se la van llevando no los verdaderos profesionales saben lo que es lastimar saben lo que es este como como lastimarte una muñeca un tobillo la cadera un cuello un ojo entonces ha cambiado la lucha mis respetos para los que hacen la lucha extrema hay luchadores que suben a jugar nada más agarrarse las pompas cada quien ha cambiado esto niños que luchan que se me hace increíble porque de un patadón puedes mandarlo a freír espárragos al chamaco quien le enseñó un verdadero luchador no creo una cosa es que brinquen y jueguen y otra cosa ya que sea profesional porque yo siempre lo he dicho la lucha libre es peligrosa pero muchos no lo creen creen que es un juego que es una pachanga que es que es burlarse de la lucha entonces la misma lucha los va abriendo a ver muchos se dicen profesionales que no profesores a ver profesor de donde con quien te has enfrentado te has enfrentado con un hechicero con un villano cuarto con un blue panther con un roquizantana con un romano garcía con gente que verdaderamente es profesional con superastro solar negro navarro esos son luchadores pero no que yo o gente que es muy o con anillo luché con fulano y que con sultano y no es cierto pruebas a ver programas a ver fotos entonces hay de luchadores hay pseudo luchadores y hay payasos y hay luchadores de todos mis respetos entonces ha cambiado la lucha porque ahora ya hay muchos y tú lo sabes que hasta reporteros se ponen una máscara para llamar la atención para conquistar una niña no lo sé pero se ha le han faltado un poco al respeto a la lucha cosas ¿no? bueno los medios de comunicación también permiten cosas de de fantuchadas dentro de la tele creo que yo no me he prestado eso no me gusta porque creo que tengo una trayectoria la cual si tú no te respetas a ti mismo pues ¿quién? entonces eso de mi respeto es para no quiero ya me estás metiendo en una polémica muy gruesa pero no quiero hablar ya de todo eso yo tenía una novia en la preparatoria 7 aquí en la viga la cual ya muchos saben de ella se llama María de los Ángeles y esta persona yo fui un tipo muy retraído me me daba miedo acercarme a las niñas de aquel tiempo estoy hablando del 80 tenía yo 19 años 20 21 y casi hablaba con las hijas de los promotores le digo oye ¿quieres ser mi novia? y me rechazaban me rechazaban llego a la prepa conozco a María de los Ángeles se hace mi novia me dice que sí y un día me dice llegas muy golpeado pues ¿a qué te peleas? ¿o qué? le digo no soy luchador profesional y se empieza a reír dice esos que se enmascaran y se suben al ring le digo sí y le llevo unas fotos del Sanguinario Junior ya luchaba yo como el Sanguinario Junior con el nombre de mi papá y le llevo fotos me dice está muy feo el personaje está muy lúgubre digo sí pero es de mi papá ¿por qué no haces uno propio? ¿por qué no creas una propia personalidad? ¿por qué no creas otro tipo de personajes? yo le dije ¿cómo qué? dice ¿por qué no haces un payaso en la lucha libre? y me dio risa le dije no un payaso me matan pero no descarté la idea porque a mí siempre me han gustado los payasos estaba de moda cepillín en paz descanse chuchín en paz descanse que era casi el mismo maquillaje o más bien el mismo que se llama trampas o tramp en Estados Unidos ella me dio la idea más no me dio el nombre y entonces empiezo a dibujarlo llevo el boceto con el señor bucio papá de los bucio de los bascareros de aquí muy famosos el que le hace a la mayoría de estrellas su máscara le digo hágame esta máscara y si es de un payaso le guste hágala yo le iba a poner peluca al principio y me dice este ¿por qué no la abres? le digo está bien hágala la hace me la entrega antes no llevaba las estrellas llevaba unos ojitos así como de bolillito con su cejita y era color carne la máscara asimilando un payaso como cepillín y entonces este me hace la máscara debutó un 22 de marzo de 1982 en San Pedro Istapcalco bajo la promoción del señor Francisco Neira que luchaba como la serpiente y y me toman fotos le llevo las fotos a María de los Ángeles y así como una hada madrina cuando la ve me dijo vas a llegar así me dijo yo me quedé sorprendido de que vas a llegar si voy a llegar a las arenas chiquitas ¿no? nunca pensé que me vaticinara que me fuera hasta arriba y me me da la foto me abrace me dice mañana nos vemos pero ese mañana nunca llegó me rompe el corazón y cada vez que luchaba yo me quería matar me dan la oportunidad en el pabellón azteca gano mi primera cabellera que fue la del rey vudú y me vengo caminando desde clalpan todo clalpan fíjate que loco y que joven ¿no? pues 23 años y cada metro lo veía así y venía pensando en el amor que ya no tenía de ella porque solamente que sean la gente que se ha enamorado sabe de lo que hablo y la vi la veía en todas partes enamorada completamente de ella yo me pensaba casar con ella ella no pero yo sí entonces este había un puente en Pino Suárez y me subo traía mi maleta aquí colgando me acuerdo y yo me iba a matar me iba a aventar contra los carros y veo que cuando yo me subo al barandal para aventarme alguien me jala y me dice aquí me dijo no es tiempo volteo no había nadie en el puente es una de las cosas más extrañas que me han pasado me dio miedo me bajé llorando y me llegué a mi casa y después de eso mano te voy a platicar una cosa empecé a viajar en avión empecé a conocer toda la república mexicana desde como dicen desde Tijuana hasta Mérida a viajar mucho conocer gente como diciéndome esa noche la vida mira lo que tengo para ti entonces yo creo que la todos tenemos un destino y la vida del supermuñeco ya estaba escrita así ellos pensaban que hacía payasadas mira yo lo único que hacía y que inventé fue mover la cabeza este movimiento fue lo único que inventé para que me identificaran los niños es más yo salía en el pabellón con mi bolsa de dulces los niños no me dejaban pasados era una vorágine de cosas bien bonitas que me sucedieron y yo quería que en el pabellón que estaba enfrente del estadio Azteca llegara María de los Ángeles así como Rocky y nunca llegó porque te voy a decir una cosa muy importante la gente que te ama y te quiere nunca te abandona desde un sangre chicana un pirata un halcón es que mira un día que llegué a Monterrey la primera vez que yo pisé Monterrey me mandan del pabellón y me dice el autobús sale a las 12 de la noche ok iba al halcón dorado conmigo y llego me acuerdo a la terminal es la misma terminal pero tenía otra fisonomía ya estoy en Monterrey ya llegamos al hotel compro el periódico me dice el halcón compro el periódico sangre chicana recibe al supermuñeco hoy en la noche arena coliseo casi se me caen los pantalones era sangre chicana pirata morgan y blue fish contra el halcón dorado el psicodélico y supermuñeco fue la primera vez que que yo pisé la arena coliseo ese bendito lugar y te voy a decir una cosa cuando me enmascaré para entrar la gente no me dejaba me empecé a espantar porque nunca había un alfiler en la arena me dio miedo dije que está pasando porque hasta me jalaba la gente fue una cosa muy bonita me recibió muy bien la gente los rivales futuros como siempre han sido pero me di cuenta que había el cariño de la gente hacia mi persona tú tienes que expresar lo que tú eres tú no puedes mira hay muchos errores en los jóvenes sale el místico y todos se quieren vestir como él sale el volador todos se quieren vestir como él sale el último guerrero y ves todos quieren ser ellos no ese es un grave error tú tienes que ser como tú eres yo creo que eso es lo que me ayuda mucho con la gente porque yo no estoy falso ni ni me paro como ay no si es que yo no tú tienes que ser sencillo como eres yo creo que eso lo transmites porque tu energía transmite la energía de la otra gente que te cae bien o mal le caes bien o mal a la otra gente ya es cosa de ellos pero yo creo que eso ya lo traes en mi vocabulario no hay envidia rencores odios eso para mí no no existe porque creo que lo más importante en esta vida es ser honesto sincero y derecho yo creo que eso me ha ayudado mucho y la última vez en la arena México cuando salí iba a Sky de Ibarriquiboy y yo para los diabólicos y el recibimiento de la gente me hizo llorar arriba del rino no me aguanté se me salieron las lágrimas porque yo mismo digo tanto cariño no me lo explico que por ejemplo los mundiales de fútbol pasados en este último no hubo pero tú sabes que siempre van enmascarados claro y me acuerdo que estaba Romagnoli un conductor y miren aquí está el supermuñeco entonces a esa gente le doy gracias porque digo híjole como la vida y Dios te pone donde un joven de 22 años se quería matar y mira donde llegó entonces este creo que que tú debes de ser como eres para expresar lo que tú sientes adentro y es lo que la gente percibe y a más de 40 años de trayectoria que le ha dejado la lucha libre lesiones lastimadas y dolores tanto físicamente como emocionales separaciones no ver a mis hijos a mis hijas no verlas no están en cumpleaños etcétera en cosas importantes dentro de su vida pero también me ha dado mucho me damos muchas satisfacciones mucha mucho amor el cariño de la gente hacia mí y también es recíproco porque sin ellos no existiera el supermuñeco el luchador mexicano sufre en cuanto a o vamos a decirlo así vale la pena el sacrificar todo lo que usted me está diciendo y ser el ídolo arriba del cuadrilátero pero bajar de este espectáculo que es lucha libre y darse cuenta que cuando hay alguna lesión pues no están los amigos que usted creía no están las personas que usted creía con las que se pudieran contar es difícil todo este proceso claro que sí mira yo me he lastimado y está solo en el hotel escuchándote pomadas sobándote viendo si no se te fracturó cualquier parte del cuerpo a veces corriendo comiendo mal este hay muchos compañeros que una coca y cansitos y etc no nos alimentamos bien a veces por eso o sea no llevamos una vida normal el luchador no lleva una vida normal el luchador lleva una vida muy ajetreada muy como te dijera muy sacrificada la gente que va al espectáculo ellos piensan que están uno en en no lo peli no es cierto hay veces que vas bajando de un avión y ya estás agarrando el camión y llegas y a las entrevistas y hay veces que andas comiendo cualquier cosa o hay veces que sí puedes comer bien como todo pero es un es un deporte espectáculo duro los que realmente hemos vivido de él lo sabemos los que realmente nos hemos lastimado los que realmente hemos llorado o en muchos momentos que tú se esté muy mal y tú tengas que subir a luchar con el corazón partido entonces es parte de pero yo pienso que es parte también de lo que te ha dado la lucha de lo que vives de lo que has hecho de tus triunfos de tus logros de tu de ese amor que la gente te tiene que tú también le tienes a la gente ¿no? y con esta pregunta quisiera entrar en la etapa final de esta entrevista el super muñeco dirá adiós a la lucha libre pronto claro o sea mira todo tiene una etapa en la vida muchos en yo no hago caso mucho de las redes sociales ni me involucro ¿por qué? porque es una serie de chismes que ya estás viejo que no o sea me da risa porque hay gente que opina y que jamás ha ido a una lucha libre hay gente que te critica y no te conoce hay gente mira hay veces que tienes que subir que ya te lastimaste un día antes y vas a una lucha importante al otro día y no saben que vas lastimado o que tienes calentura o que estás enfermo no lo saben entonces hay gente hay gente que te critica y que el otro día los luchadores que se deben retirar pasaron dos compañeros dije voy yo ¿sí? salí en el tercer lugar y me dio risa porque digo pues cada quien tiene su forma de opinar ahora si tú vas a hacer caso de todo lo que dicen estamos mal un día una de mis parejas del trío fantasía del extrío fantasía me dijo es que dicen que estamos viejos pues estamos viejos ya una persona de 50 60 años ya es viejo o sea no sé para las nuevas generaciones pues no es un chavo de 25 30 entonces hay que aceptar que Dios se perdona pero el tiempo no tienes que ir aceptando las cosas y yo creo que el supermiñeco si ya está en el retiro pero como te dijera no no irme con ay lléganme funciones porque me pueden hacer funciones toda la república el retiro del supermuñeco no me voy a ir tal como llegué un día con mi bolsa de luces llena de ilusiones y de sueños y ahora me voy con muchas satisfacciones viví viajé conocí países amé me amaron entonces creo que la vida ha sido muy benevolente conmigo porque veo gente que a las 5 de la mañana va con su tortita de huevo y su agua de limón corriendo para la chamba y yo tengo un trabajo pues que todavía de una de otra forma pues se venden mis productos tú lo viste claro entonces estoy lleno voy a hacer presentaciones ya nada más las pocas que puedo hacer me acaban de invitar a Nueva York a Los Ángeles y no he dicho que sí o sea también el cuerpo te reciente el cuerpo se cansa y ya no tienes la misma vitalidad muchos dicen no aunque me siento igual no es cierto el tiempo todo lo cobra pero aceptar tienes que aceptar si no lo aceptas estamos mal es como hay señores de 60 años que se sienten chavos y se sienten como muchachos no acepta lo que es creo que eso es lo más importante que tengas los piecitos en el en el piso y los ojos en el cielo ok porque si no pues a dónde vamos claro muy bien bueno quisiéramos este hacerle esta dinámica si aquí pues toda la gente que lo esté viendo si tuviera la oportunidad de despedirse en estos momentos de su público que le diría a ese público de más de 40 años que creció con usted que lleva que llevó a sus hijos a sus nietos en su momento este hoy en la actualidad a verlo y que es el ídolo todavía de nuevas generaciones que le diría super muñeco como despedida gracias a toda la gente que me apoyó gracias por apoyar un sueño que que no pensé que llegara hasta donde llegó porque el payaso en los años 80 es una ofensa para la lucha libre sin embargo demostré que bajo el equipo del payaso había un luchador había un luchador con muchas ganas un joven con ganas de triunfar me costó mucho trabajo pero lo logré con grandes luchadores me medí con grandes parejas estuve grandes consejeros como un solitario un lismar un aníbal un uracán ramírez que me aconsejaron mucho y que me ayudaron en mi carrera y también los grandes rivales tantos que me lastimaron así como amigos y enemigos pero creo que el aprendizaje es muy bonito y gracias a toda la gente porque sin ustedes el super muñeco no hubiera existido hubiera yo agarrado y colgado la mascarita y ahí nos vemos o a lo mejor el payaso si hubiera existido más adelante pero el abrir el camino eso fue lo que me hace sentir orgulloso el haber sido el primer personaje para niños en la lucha libre pero gracias a ustedes si no hubiera sido por todo ese público bonito que me está viendo yo no hubiera existido como personaje de la lucha entonces gracias 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 y gracias a Dios por permitirme encargarlo nada al supermuñeco gracias 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 por ver el video.